Ok. Les comparto mi pantalla. Se están cargando todavía los videos por aquí. Este ya se está procesando. Ok. Nosotros vamos a tener un modelo lógico que representa tablas dentro de nuestra base de datos. En este momento yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo se organizarían los datos con base en este modelo de ejemplo. ¿Me podrían enseñar cómo inserta estas llavecitas? Es que la pongo y se le va al mismo. O sea, como que se pone en el mismo cuadrito. No va de uno a uno. Se queda en el mismo. Ok. Está ocurriendo esto. Ya la he negado, pero después voy a poner la bicicleta. Yo no le he negado. Micrófonos, chicos, por fa. Ok. Tú estás insertando una tabla. No sé, voy a hacer, por ejemplo, una tabla de, como la que teníamos, de libro y autor. Tenemos, no sé, un libro. Tenemos, no sé, un libro. Tiene su ID de libro. Tiene su columna, no sé, título. Va. Así para rápido, todo sencillo. Y tenemos la, no sé, una tabla de autores. El autor tiene, el autor tiene un nombre. Se me ocurre rápidamente. Entonces, tú estás queriendo relacionar que un autor escribe uno o varios libros. Primero, pues tiene que ser una relación de uno a muchos. Y según entiendo, lo que te está ocurriendo es que tú tienes el autor y el autor y se crea la relación así. ¿Correcto? Sí. Ok. Lo que está pasando aquí es que tú le estás aquí dando doble clic a la misma entidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar la, la, el tipo de relación que vamos a establecer. Y primero seleccionamos la entidad en donde son muchos, muchos libros. Ya le di un clic. Y ahora le voy a dar otro clic a autor para decir que muchos libros son escritos por un autor. Depende de, de cómo vayas dando los clics, ¿va? Entonces, si tú seleccionas la herramienta y le das un clic a autor y un clic a autor y se crea la relación entre ella misma. Como si fuera una relación entre empleados y el jefe. ¿Va? El jefe de un empleado es otro empleado. Con distinto rango, pero finalmente los dos son empleados. Entonces, aquí lo que hice fue, fue dar dos clics sobre autor y se creó esta relación como, como circular, digamos. Ok. Este tipo de relaciones lo uso en estructuras como jerárquicas, como organigramas. Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es dar clic en mi, dar clic en mi tipo de relación. Si es de uno a muchos, doy un clic sobre la tabla que es muchos y enseguida doy un clic sobre la tabla que es uno y se crea la relación. Ok, ok. Gracias. Bueno, entonces, volviendo aquí al modelo, les voy a enseñar cómo estructuraríamos la información con base en estas tablas, como que la información de los medios de contacto que tengo para con un cliente. Ok. Entonces, voy a ejemplificarlo en Excel. Y ya está. Espero que enterran un clic. Sí. 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 Yo tengo una tabla de clientes, entonces tengo a mi cliente. Esta tabla tiene tres columnas. Tiene el número de cliente, el nombre comercial y el nombre legal. Y nada más le voy a dar aquí formato como si fuera una tabla. Entonces, tengo mi tabla de clientes. Voy a hacer solo la parte de los medios de contacto. Entonces, tengo mi tabla medio de contacto. Esta tiene las columnas ID, nombre, a qué número de cliente corresponde o a qué número de proveedor corresponde. Recordamos que un cliente puede tener medios de contacto y un proveedor puede tener varios medios de contacto también. Entonces, por eso son las dos columnas. Voy a darle igual un formatín como si fuera una tabla. Y tengo una tabla de teléfonos y una tabla con e-mails que están relacionados con ese medio de contacto. Entonces, tengo el teléfono que tiene la columna ID, la columna para el teléfono y el ID medio contacto para indicar a qué medio de contacto pertenece este número telefónico. Y para distinguirlo, lo vuelvo a crear como si fuera una tabla. Y lo mismo para el e-mail. Tenía un ID, una columna e-mail y un ID del medio de contacto al que pertenece. Ahora, partiendo del modelo, yo tengo en mi modelo que el número de cliente es mi llave primaria. Entonces, aquí nada más lo voy a marcar un poquito más. Esta es mi llave primaria. En el medio de contacto, el ID es mi llave primaria. En el teléfono, el ID es mi llave primaria. Y en el e-mail, mi ID también es llave primaria. Ahora, en el medio de contacto, número de cliente y número de proveedor son llaves foráneas. Aquí solo voy a marcar la del número de cliente, que es con lo que vamos a trabajar en este momento. En el teléfono, el ID del medio de contacto es mi llave foránea. Y lo mismo en el e-mail. Listo. Entonces, yo puedo tener clientes. Puedo tener el cliente uno. El cliente uno podría ser... Se me ocurre que sea... Hershey's, la marca de chocolates. ¿Alguien sabe quién produce Hershey's? No, pero podemos investigar. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Alguien dijo? Willy Wonka. Entonces, Willy Wonka podría producir otros chocolates más nice. Bueno, desde mi perspectiva hay otros mejores. Pero, bueno, vamos a pensar que el nombre legal es el nombre de la fábrica de chocolates, que está a nombre de Willy Wonka. Si no mal recuerdo, así se escribía. Ahora, si Willy Wonka es mi cliente, yo necesito estar en contacto con Willy Wonka. Entonces, para eso son los medios de contacto. Es como una agenda. En este caso, pues mi agenda de clientes. Vamos a pensar que tengo un primer medio de contacto. En este caso, el nombre de la persona a la que puedo contactar es, no sé, Samuel Ávila. Este es un medio de contacto que pertenece al cliente Willy Wonka. Willy Wonka tiene una llave primaria que tiene el valor de uno. Entonces, Samuel Ávila pertenece al cliente uno. No, no tiene un proveedor. Entonces, ahorita este número de cliente como pertenece a un, perdón, este medio de contacto como pertenece a un contacto, no va a tener número de proveedor. Ahora, para contactar a Samuel Ávila, yo tengo números telefónicos. Quizás el número telefónico de Samuel Ávila sea este. ¿A qué medio de contacto pertenece este número telefónico? Yo voy a indicar que pertenece al medio de contacto con ID 1. Y puede que a Samuel Ávila tenga dos números telefónicos en donde lo puedo encontrar. Entonces, aquí indico que el segundo ID, el segundo registro en esta tabla, va a ser otro teléfono, y ese otro teléfono podría ser este, un número diferente, pero pertenecen al mismo medio de contacto, o sea, a Samuel Ávila. Entonces, me quedaría como el medio de contacto 1. También a Samuel Ávila yo lo puedo contactar por e-mail. Entonces, en este caso tengo el primer e-mail, que podría ser s-avila-willywonka.com. ¿A qué medio de contacto pertenece este e-mail? Bueno, pertenece al medio de contacto número 1. Si se dan cuenta, entonces, ahora, en mis llaves foráneas, yo estoy relacionando a partir de los valores. Que tiene la misma columna, pero en la parte donde es llave foránea. Perdón, aquí es llave foránea, y lo estoy relacionando con la parte donde es llave primaria. ¿Sí se nota la relación? ¿La alcanzan a visualizar? Sí, profe. Va. Ahora, quizás, de Willy Wonka, yo puedo contactar a otra persona, no nada más a Samuel Ávila. Entonces, mi siguiente fila puede ser el ID 2, mi medio de contacto número 2. En este caso, no sé, la persona a la que voy a contactar podría llamarse, no sé, Adriana Sánchez. ¿A qué cliente pertenece Adriana Sánchez? Ah, pues, pertenece al cliente 1. Bueno, ¿cuál es el teléfono de Adriana Sánchez? Una nueva fila, nuevo ID. No sé, se me ocurre que el teléfono sea este número. ¿A qué medio de contacto pertenece este número telefónico? Ah, pues, ahora es de Adriana. Adriana tiene el ID 2. Entonces, el medio de contacto es 2. A Adriana también la puedo contactar por email. Entonces, agrego el segundo email en mi tabla. Y su email podría ser a sánchez arroba willywonka punto com. ¿A qué medio de contacto pertenece? Ah, pues, es al contacto que tiene ID 2. Y luego, Adriana, aparte de este correo, tiene otro correo. Entonces, podría ser, por ejemplo, el correo 3. Me dio su correo personal. Entonces, no sé, su correo de Adriana podría ser este... Adriana, arroba gmail punto com, por ejemplo. ¿A qué medio de contacto pertenece? Pertenece al contacto 2. Otra vez, es un contacto de... Es un email de Adriana. Yo puedo tener algún otro cliente. Por ejemplo, el cliente que se llama... Es el cliente 2. Que podría ser, por ejemplo, José Cuervo. Y José Cuervo, no sé, su nombre o su nombre legal, que sea JCSA de CB. La gente de José Cuervo, pues, yo tengo que estar en contacto. Entonces, el medio de contacto para con José Cuervo puede ser el contacto 3. Ahora, Sandra Morales es un contacto de José Cuervo. José Cuervo tiene el número de cliente 2. Entonces, aquí el número de cliente es el 2. Para contactar a Sandra Morales, resulta que Sandra no tiene teléfono. Entonces, yo a ella solo la puedo contactar por email. Entonces, nada más voy a insertar registros en el email. Y resulta que sería el cuarto email, la cuarta fila, va a ser el email de Sandra. Y su email podría ser Sandra arroba josecuervo.com.mx. ¿A qué medio de contacto pertenece? Pertenece al contacto de Sandra Morales. Sandra Morales tiene el ID 3. Listo. Pertenece al contacto 3. Resulta que también de José Cuervo, yo tengo otro contacto. Por azares del destino, este contacto se llama Adriana Sánchez. Pero es otra Adriana Sánchez. Esta Adriana Sánchez trabaja en José Cuervo. Esta pertenece al cliente número 2. Para contactar a esta Adriana Sánchez, yo tengo otros teléfonos. Por ejemplo, tengo este número de teléfono que pertenece a Adriana Sánchez. El número de medio de contacto de Adriana Sánchez, o sea, su ID, es el ID 4. Y resulta que Adriana Sánchez, no tiene email, pero tiene dos números telefónicos más. Entonces, tengo el 5 y el 6. El teléfono 5 es 987-456-322. Pertenece al medio de contacto número 4, que es Adriana Sánchez. Y luego, tengo el otro teléfono que podría ser 987-123-456. Y sigue perteneciendo a Adriana Sánchez. Aquí, el establecer un ID toma importancia porque yo ya tengo, por ejemplo, dos registros que pertenecen a Adriana Sánchez. Si yo sé que estos tres teléfonos pertenecen a Adriana Sánchez y yo solo dijera, pertenecen a Adriana Sánchez, en realidad yo no sabría si me refiero a Adriana Sánchez de José Cuervo o a Adriana Sánchez de Hershey's. Perdón, creo que lo señalé al revés. Este es Adriana de José Cuervo y este es Adriana de Hershey's. Entonces, como yo sí tengo un ID, una llave primaria, pues yo puedo distinguir que estos pertenecen a Adriana Sánchez, pero a Adriana Sánchez del registro 4, la que trabaja en José Cuervo. Por eso es importante manejar los IDs. Si no, pues yo no sabría a quién pertenecen los datos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí se ven las relaciones. Digo, no son relaciones explícitas o no son tan visuales. En el modelo, las podemos ver, porque ahí están uniendo. En los datos, en las tablas como tal, las podemos ver, en este caso, por los nombres de las columnas. Igual, en cierto caso, yo aquí pude haberle puesto, no, o no sé, este, ID cliente. De forma intuitiva puedo saber que está relacionada, pero no lo veo como tan explícito. La única forma como de verlo de forma explícita es si conocemos el modelo. Ahora, vamos a pensar que yo tengo un pedido de Hershey's. Mandaron a pedir cacao de... No sé, ¿quién produce cacao, chicos? ¿Qué país creen que produzca cacao? Los Zumpalumpas, pero no recuerdo de qué país venían. Los Zumpalumpas venían de Colombia, ¿no? ¿Puede ser Colombia? Sí, Colombia. Ok. Puede ser que nuestro cliente, Hershey's, hizo un pedido de cacao en Colombia, pero resulta que en la aduana colombiana nos están pidiendo un documento especial para permitir que el pedido de cacao salga desde Colombia. Y yo no tengo ese documento. Entonces, yo necesito comunicarme con mi cliente de forma rápida para ver, pues, quién me puede facilitar ese documento, para hacerlo llegar a la aduana y que liberen la salida de ese país. Entonces, yo lo que voy a hacer a nivel base de datos, pues, es decir, ¿sabes qué? El problema está con Hershey's. Búscame al cliente Hershey's. Listo, aquí está. Tiene el número de cliente 1. Aquí está Hershey's, es el cliente 1. ¿A quién puedo contactar de Hershey's? Ah, pues, a todos los medios de contacto que tengan el ID 1. ¿Qué medios de contacto tienen el ID 1? Ah, pues, está Samuel Ávila y Adriana Sánchez. Va, ya tengo por aquí a Samuel Ávila y a Adriana Sánchez. Ambos son de Willy Wonka. Ahora, ¿cuáles son sus números telefónicos? Yo necesito hablarles por teléfono. No les puedo mandar un mail porque se van a tardar en llegar. Entonces, primero voy a ver que Samuel tiene el ID 1, por lo tanto, voy a buscar todos los medios de contacto que tienen el, perdón, todos los teléfonos en donde el ID de, el medio de contacto es 1. Paz, aquí está, está el teléfono. Entonces, estos dos teléfonos son del medio de contacto 1. Ambos son de Samuel Ávila. Entonces, aquí nada más voy como ampliando mi tablita. Ahora, Adriana Sánchez. A Adriana, no la puedo contactar, no hay un... Ah, no es cierto, sí puedo contactar a Adriana. Si hay gente que tenga el medio de... Ay, no, espérenme, espérenme, espérenme. Ya me, me, me... Se me contrapeó. Aquí está la tabla completa. Entonces, Adriana tiene el ID de medio de contacto 2. Samuel Ávila es el 1. Adriana es el 2. Entonces, yo voy a ver en medios de contacto, en el ID de medio de contacto del teléfono, quienes tienen el ID 2 como medio de contacto. Aquí está. Entonces, lo selecciono. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, si yo tengo un problema con el pedido de Willy Wonka, yo puedo encontrar o contactar a Samuel Ávila o a Adriana Sánchez en estos teléfonos. Los dos primeros números telefónicos pertenecen a Samuel y el tercer número es en donde yo puedo encontrar a Adriana. Ahorita hicimos todas las operaciones manuales, pero con SQL nosotros lo podemos hacer de forma, pues, más sencilla. No, no, sin copiar y pegar tantas cosas. Solo necesitamos que la información esté estructurada de forma correcta. Aquí el proceso fue muy sencillo, pero imagínense si ustedes tienen mil clientes o dos mil clientes y a cada clientes lo pueden contactar de tres o cuatro formas diferentes. La verdad es que todo esto se iría complicando. Si ahorita con dos clientes, cuatro medios de contacto, me hice bolas, imagínense cómo sería con mil, dos mil, tres mil, diez mil clientes. El proceso se va volviendo más complicado, pero teniendo la lógica de cómo funciona, de cómo están relacionados los datos y contando con mi modelo lógico, yo puedo encontrar la información rápidamente. ¿Preguntas? A partir de la información que yo tengo aquí, yo estoy generando nueva información. Estoy obteniendo información. Quizás en un momento dado, yo quisiera saber cuántos pedidos de un cliente yo he procesado. ¿O yo he monitoreado? Entonces, yo lo podría saber porque tengo la información de mis clientes y tengo la información de los pedidos y además yo sé cómo están relacionados. Es decir, yo sé, yo voy a saber qué pedidos pertenecen a un cliente determinado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Creo que no, profesor. Les queda un poquito más claro. Ahora, también es importante saber que, por ejemplo, si yo quiero insertar el medio de contacto 5, que se llame, por ejemplo, Rubén Ramírez, y si yo digo que pertenece al cliente 850, en primera instancia, esto es incorrecto. Porque yo no tengo un cliente 850. Entonces, yo no puedo tener un medio de contacto del cliente 850 si no tengo un cliente 850. Aquí, el manejador de base de datos, cuando yo trate de insertar esta fila, me va a decir, no, espérame tantito. No, no puedo insertar este registro, que pertenece al cliente 850, si no tengo un cliente 850. Esa es una restricción de integridad, integridad sobre las llaves poráneas. Aquí en Excel, pues puedo tener la información organizada, pero el Excel no me va a decir, oye, no tienes un cliente 850. Él nada más va a decir, ah, pues, quieres el 850 y ahí lo meto. En cambio, el manejador de base de datos, sí va a revisar esta restricción de integridad sobre la llave foráneas. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con SQL. Yo voy a tener mi conexión hacia prueba 2, BDH. Yo aquí en mi base de datos, ya hice este esquema. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear las instrucciones para poder insertar estos registros. Si yo me fijo en este momento, yo puedo hacer un select asterisco from cliente. Aquí yo le estoy preguntando a MySQL. Bueno, no le estoy preguntando, le estoy ordenando que me traiga todos los datos, todos los datos que hay en la tabla cliente. Lo ejecuto. Y MySQL me dice que actualmente tengo un cliente que se llama Coca-Cola, tengo a Bimbo, a Office Depot y a Universidad Oxford. Ahora yo voy a insertar a Hershey's y a José Cuervo. Pero nos queda un minuto. Vamos a salir de la sesión y regresamos para hacerlo en MySQL, ¿va? Sí. Ah, era una afirmación. Ok, perdón, Bane, acabo de ver tu mensaje. No se preocupe. Es que no podía activar mi micrófono, no sé por qué. Ok, va que va. Entonces, regresamos, chicos. Sí. Va. Vale. Gracias. 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 Gracias.